¿Cómo me la maravillaría yo? La casa deprisa cambiemos con talento y distinción Pues justo de sobra tenemos para la decoración Y mientras que yo voy largando, rabalenguas sin parar Vosotras cambiaste un bando de bestia y de fachada ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? La piedra de Macacharajo machacaba a mi niña los ajos Y ajo de Macachapiedra y piedra de Macacharajo ¡Ay, que el Maca no se torpide porque si no estás tolado! ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! Yo tenía una coca y tenía tronchito, un chito, cogollo y cogollito, penca y pencajo, debajo de la penca un grajo, debajo del grajo una graja, debajo de la graja una tiraja, debajo de la tiraja un huerto, debajo del huerto una caja encima, de la caja una baraja, para que jueguen a las ocho los dineros con gran maña, don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho, caña. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Ay! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Felicilísimo! En tres platos de trigo comían tres, 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 tres trigo. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Y cómo me la maravillaría yo! La casa ya está preparada y las niñas de impresión y yo maravillada, como dueña del mes hoy. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Felicilísimo! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Felicilísimo!